Música Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche te quiere Música Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche te quiere Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ella no tiene gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Quizás te hable al oído como ya el no O que en mi el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mi no pidas perdón Digo, llena de ti el que lo perdone El que lo olvide Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche te quieres ver Cuéntale, cuéntale, cuéntale que te beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ella no tiene gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Quizás te hable al oído como ya el no O que en mi el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mi no pidas perdón Digo, llena de ti el que lo perdone Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que te beso mejor que él Cuéntale, cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ella no tiene gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hable al oído como ya el no O que en mi el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mi no pidas perdón tigo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone El que lo olvide o lo abandone Tanto Texas Tanto Texas